... ...una actividad nueva para que los vecinos de San Fernando puedan disfrutar esta vista espectacular que hoy tenemos acá en el Parque Náutico, la costanera pública nuestra, con una actividad desde la Secretaría de Cultura difundiendo todo lo que tiene que ver los artistas locales. Este programa va a ser una vez por mes acá en el Parque Náutico, donde va a haber arte, música y poder apreciar los artistas locales que tenemos que son muy, muy, pero muy buenos. Así que, bueno, los esperamos los sábados de 14 a 18 a disfrutar del Parque Náutico, disfrutar al aire libre de los espacios públicos que el municipio cuida y los pone cada vez más lindos para que la familia disfrute del San Fernando renovado. Estamos en el marco de un festival, bueno, que organiza la Municipalidad de San Fernando, acá al lado del río, nosotros somos parte del movimiento de música infantil y bueno, nos juntamos para compartir con los niños la música, generar estos espacios tan importantes con entrada libre y gratuita en espacios abiertos al sol y nuestro objetivo es compartir con distintas bandas al aire libre y que todos puedan participar de estos espacios que se ofrecen. Fue un público hermosísimo, agradezco enormemente a la Municipalidad de San Fernando, la Secretaría de Cultura, porque de verdad el sonido increíble, los chicos lo disfrutaron un montón, poder traer estas propuestas a este espacio que es una belleza, con este río, con este sol, es una bendición. Muy buena propuesta y muy bueno lo que influye a los chicos, juventud digamos que no, pero sí más para los chicos, aparte apostando a esto, muy bueno y que vayan lanzando esto cada tanto para un entretenimiento para el público de la zona. Estuvo muy lindo, así que estamos muy contentos, pero nos enteramos que se va a volver a repetir el mes que viene, así que felices esperando todas las novedades. Una linda idea para estar con los chicos, que escuchen la música, los cuentos, sería bueno que sigan, que sigan, está muy bueno. A mí me encanta, me encanta el náutico, venimos siempre todos los sábados y esto está buenísimo. Les gusta el hecho de que haya algo para, aparte de lo que tienen ya los juegos y el poder venir con la bici, los patines, les gusta.